Hola, somos la familia Labrima y La Chay, y hoy nos entregan nuestro vehículo GAP Enzun. Y estamos muy felices. El vehículo ha sido una sorpresa para toda la familia. Era uno de los sueños esperados, cumplido ya, y nos sentimos muy felices de poder haber adquirido este vehículo. Buscando un vehículo, encontramos la marca GAP en el modelo Enzun, y nos pareció un vehículo bastante confortable, grande, amplio, familiar, bastante innovador. Es un modelo deportivo, nos ha gustado bastante a toda la familia, y estamos felices de haber adquirido este modelo. Llegamos a Almacén de Santa Clara por recomendación. Vinimos a ver los carros y nos gustó la atención. Fueron muy amables al mostrarnos todos los vehículos de varias marcas, y estamos muy felices de haber venido a Almacén de Santa Clara. Nosotros recomendamos GAP Motor de Almacén de Santa Clara.